Hemos llegado a Pueblo Zumbador Hola viajeros ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video acá en The Viaje con Jorda El día de hoy me encuentro acá desde San Ramón Una de las zonas más hermosas que hay acá en Alajuela Un cantón preciosísimo que tiene muchísimas cosas por descubrir El día de hoy vamos a ir a ver la hermosísima Capilla Ambar Este hermosísimo lugar se encuentra acá en la zona de Piedades Sur De San Ramón, es un lugar bastante bonito, muy natural Y comentarles que el precio de la entrada es de 4.800 colones por persona Y ya incluye el parqueo Empezando nomás con el recorrido Encontramos estos rótulos con mensajes bastante bonitos e interesantes Además viajeros comentarles que justo acá también tenemos nuestra primer parada Para las fotografías Alrededor de todo el lugar hay senderos y puentes donde ustedes pueden caminar Y todo se enlaza entre sí Contarles un poco sobre el lugar Capilla Ambar es un lugar único en el mundo Esto debido a que es la única capilla que cuenta con un mariposario interno Viajeros es un muy buen momento para decirles gracias por todo el apoyo que me han dado Y también recordarles que pueden seguirme apoyando Si se suscriben es totalmente gratis Le dan like y comparten el video Además la cajita de comentarios está abierta para cualquier tipo de sugerencia Gracias Aquí estamos haciendo ya el ingreso hacia la capilla Es un lugar impresionante No hay palabras para describir la belleza de este lugar Comentarles que hay muchísimas especies de mariposas Aquí la más bonita y la que me llamó más la atención Fue la mariposa morfo azul Que ya la van a ver más adelante Podríamos decir que este es el lugar de las mariposas Ahí es donde se concentran y tienen su alimentación Además contarles que se ven muchísimos estilos de mariposas muy bonitos Como les contaba antes de todas las mariposas que vi Esta fue la que más me gustó Acá en las afueras de la capilla También tenemos este bonito lugar para tomarnos fotografías Y poder disfrutar de los alrededores Vamos a ir a ver el campo de flores Viajeros, además me contaban que ustedes pueden Si desean casarse acá Pueden alquilar la capilla Y tener un matrimonio lleno de mariposas Y bueno, después de ver un poquito de las mariposas Acá en la capilla Vamos caminando porque lo que sigue Es acá un campo de flores Bastante bonito, bastante interesante Vean ustedes Y ahora vamos a ir a ver un poco de avispas Pero estas avispas tienen una particularidad Y es que no tienen aguijón Así que no hay problema de una picadura o así Como les estaba contando en el inicio Todos los senderos se entrelazan Nosotros lo que hicimos acá fue ir primero A la capilla Subir acá al campo de flores Y ahora vamos a tomar camino Por estos puentes bastante bonitos Hacia el pueblo Zumbador Así es como se llama lo que vamos a ver a continuación Si se preguntan si esta es mi primera vez acá Pues la verdad es que sí No conocía este lugar Y la verdad es que me deja una muy buena impresión Sin duda alguna Capilla Ámbar Es un muy buen lugar Hemos llegado a pueblo Zumbador Para explicarles un poquito Vean ustedes estas casas pequeñas Que están viendo justo acá Alrededor de todo este pueblito Tengo que decirles que acá En estas casitas habitan Abejas meliponas Esto significa que no tienen aguijón Así que no presentan así como ningún tipo de peligro Ante las personas Simple y sencillamente Ahí están pues habitando nada más Y ojo con el dato interesante Pero no menos importante viajeros Esta abeja se considera como la abeja sagrada maya Esto debido a la gran cantidad de propiedades Y ventajas que tiene la miel ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo Con el sistema inmunológico Con enfermedades respiratorias A cicatrizar heridas Y muchísimas otras cosas más Ya después de ver mariposas y avispas Ahora vamos a ir a ver animales en una granja Además de todo lo que vimos anteriormente Acá hay una pequeña granja con animales Están los perritos Además de eso Tuvimos la oportunidad de ver Por ahí gallinas Gallos Por ahí vamos a ver Palomas Hay un estanque con peces La verdad es que El lugar tiene muchísima variedad De cosas por realizar Y sinceramente Es un muy 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 buen lugar Es muy bonito Y viajeros Hasta aquí va llegando el video del día de hoy Esperando que les haya gustado bastante Esta visita acá por Capilla Ámbar Que sin duda alguna Tiene muchísimas cosas Es un lugar impresionante Muy bonito Muy familiar Y lleno de paz Nos vemos en la próxima Viajeros Y como siempre les digo Que estén muy bien Gracias por ver el video del día de hoy